El Centro de Excelencia para la Salud Cardiovascular en América del Sur realizó un estudio sobre factores de riesgo cardiovasculares en personas adultas entre 35 y 74 años. En el mismo se concluyó que el 44% de los uruguayos tiene hipertensión, o sea, más de 14.9 y que solo una de cada cinco personas con hipertensión conocen de su afección y la controlan. El 22% tiene colesterol alto, es decir, por encima de los 200 miligramos. El riesgo de infarto al miocardio se duplica en personas con estos registros. Con respecto a los otros factores de riesgo que contribuyen a las enfermedades cardiovasculares, el estudio sostiene que el 32% de los uruguayos fuma. El 12% tiene diabetes. El 55% hace poca actividad física. El 71% come pocas frutas y verduras. El 36% padece obesidad y el 11% tiene EPOC, enfermedad pulmonar crónica. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en Uruguay y provocan 9.320 decesos al año y además es responsable de una gran cantidad de discapacidades. Gracias. 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 Gracias.